Antonio Brito, vicepresidente de la Federación Nacional de Transporte de la Nueva Opción Fenatrano, leyó un extenso documento en compañía de otros dirigentes locales, en el que explicaba la posición de esa entidad. Hemos decretado una jornada de lucha que parará en el próximo lunes como un paro en la localidad de San Pedro de Macoril. Y es que los dirigentes choferiles denuncian que las autoridades de la OTTT permiten que guagüeros de ciudades como la Romana y Higüey penetren por el centro de la ciudad de San Pedro de Macoril, donde no solo dejan pasajeros, sino que también los recogen. Si Chowen cruzan por aquí, mandado por ellos, tienen una línea mandada por ellos, que son director de OTTT y transportistas también a la vez, y son Higüey parte en ambas partes. Entonces ellos le dan su línea, mandan su línea, se olvidan de ser director de la OTTT y bajan línea que cruza Sichuén por dentro del pueblo a hacernos desorden, a contaminarnos al pueblo, a llevarse a los pasajeros, a traerlo, a chocar la huevo de nosotros cuando uno le dice cualquier cosa. Afirman que con esta medida no solo pierden los choferes de San Pedro Macoril, sino también algunos sectores económicos. Es que hay una incidencia económica. Y las historias transportistas que están aquí representando la masa del transporte de San Pedro de Macoril, seguimos perdiendo nuestras inversiones. Nosotros generamos empleo. No hay un sector que venda y compre más servicios que nosotros, a nivel de San Pedro. No solamente nosotros vamos a perder los repuestos donde nosotros compramos, donde nosotros compramos los combustibles, los aditivos, todo el mundo, todos los sectores de San Pedro de Macoril. Pidieron al presidente Danilo Medina enfrentar esta situación, denunciando que existe una corrupción bastante fuerte en la Oficina Técnica de Transporte Terrestre OTTT en la región este del país, y que de este no interferir, ellos se verán en la obligación de resolver por sus propios medios. Que nos definan los cargos de los directores provinciales de la OTTT, o serán directores de la OTTT, o serán sindicalistas. Porque ellos son los que están provocando el exorden en esta provincia. Los cuales han puesto guardia de la OTTT para que la guagua del lente profundo pueda pasar por acá y llevárselo a los pasajeros. En un reporte especial desde la provincia de San Pedro de Macoril, en cámaras, Edi Lacerda, para Telenoticias, Odalis Vega. Edi Lacerda, para Telenoticias, Odalis Vega.